En una reciente declaración, el director de la UGEL, ASCOPE, profesor José Rodríguez Basilio, y el alcalde distrital de Santiago de Caos, Felipe Serna, expresaron su preocupación por el estado de la educación en la provincia de ASCOPE. Ambos coincidieron en que los resultados educativos reflejan una realidad preocupante, y que la educación a nivel nacional se encuentra en los últimos puestos a comparación de otros países. Sí, bueno, la problemática educativa, como todos sabemos, es bastante compleja, ¿no? Y para ello, en realidad, es imprescindible que nosotros tengamos alianzas, en este caso con los gobiernos locales, y fortalecer, sacar conclusiones, y sobre todo hacer algunos planes de acción, propiamente para revertir los últimos resultados que salieron en la evaluación diagnóstica, ¿no? ¿Tiene reflejado, director, en toda la provincia y el Perú, que estamos por debajo de otros países? Sí, es preocupante. Esa es la realidad, ¿no? La realidad ya es evidente, los resultados han sido publicados, son de conocimiento público, pero igual, ¿no? El mal está, pero nosotros tenemos que hacer algo para revertir esos resultados, ese es nuestro trabajo. ¿Cuáles son las primeras acciones a emprender aquí en nuestra provincia? Bueno, hoy día ya tenemos elaborado, hemos mapeado unas actividades puntuales, iniciaremos con las municipalidades que han estado presentes, ya tenemos unas mesas de trabajo para, de una vez, organizar y planificar algunos planes de acción, propiamente dichos, ¿no? Muy bien. ¿A nivel de los siete u ocho distritos, algunas instituciones que se está visitando para poder monitorear? Sí, sí, sí. El monitoreo es constante, es permanente, ya vienen las semanas de gestión donde los profesores fortalecen allí algunos temas puntuales de gestión y también de planificación curricular propiamente dicha, ¿no? ¿Algo más, director, que quisiera agregar? No, que estamos comprometidos con el sistema educativo acá en la provincia y para adelante, ¿no? Hemos llegado a una conclusión de que tenemos que revertir las cifras estadísticas que actualmente tenemos en el sector de educación. Ya se manifestó de que de cada diez alumnos, uno tan solo comprende una lectura. De cada diez alumnos, uno tan solo razona, ¿no?, en una operación matemática. Entonces, este problema es álgido. Bueno, de todas maneras, hemos llegado a compromisos que tenemos que, poco a poco, como autoridades, dar solución, pero, digamos, en equipo, donde tiene que estar, en donde tiene que intervenir la UGEL y, en este caso, la ONG, una ONG que ha venido, que es de ámbito nacional, ¿no?, y que ha venido justamente para ayudarnos en este problema que tiene el sector de educación en la provincia de Ascopio, porque es a nivel de provincia, no es a nivel del distrito de Santiago de Cabo o de Rácido, que ha sido el único alcalde también que se ha presentado, ¿no?, sino es a nivel de la provincia y de la región, ¿no? ¿Eso es un tipo de cuenta con biblioteca municipal? Claro, sí, nosotros sí que tenemos incluso nuestra cuota de libros, ¿no?, así mismo solicitamos también, digamos, libros a la biblioteca, aparte de la cuota que nos dan, ¿no? Se espera que este pronunciamiento impulsa a los participantes del primer encuentro de alcaldes municipales de Ascope a tomar medidas concretas y efectivas para mejorar la educación en la provincia. Gracias.